de youtube, hoy estamos en un nuevo video y bueno, hoy vamos a... bueno, no se que voy a hacer seguro lo van a ver en el titulo capaz haga o una granja de enderman o capaz en vez de una granja de enderman bueno, haga una granja de... ah, o haga una granja de bambú o decore de aldea, o haga cualquier otra cosa lo que se me ocurre en la mente pero bueno, esto lo que todavía no inicio para el video o sea, literalmente esto y bueno, así que vamos por acá por el video me trajo unos paneles con toque deseado y eso y bueno, quiero mostrarles esto ahora en el inicio y quiero decirles que, bueno, ahora vamos a hacer un corte y les voy a decir que vamos a hacer, que como vamos a hacerlo voy a buscar los materiales, lo que sea y gente, voy a hacer un corte y bueno, esto es la presentación del video espera, se re quemó, ¿qué? ¿por qué se queman? ¿qué carajo? ah, con la fogata ¿no? ¿puedo poner una eslave encima? a la fogata, a ver what the fuck, amigo, se re quemó con la fogata son re suicidas na, na a ver, si pongo una fogata no se podrán quemar o no no, qué boludas que son a ver, si pongo esto así no, pueden seguir pasando por acá, creo no, no, es que si no, no pasa el humo, nada de eso bueno a ver, esperemos que no se quemen ok, hago esto así y listo, ok bueno, después esto lo veo para poner más lindo así que gente, vamos con el video y así como sería una granja de Enderman necesito muchas hojas así de roble y bueno, ¿cómo funciona esto? miren, a ver, voy a matar a todo esto de Enderman que se muere un toque bueno, pensé que se morían a ver, los mato con espada más rápido yo pensé una de Nederman y bueno, los maté a todos, ¿no? y bueno, yo me quedo un poco caquito y espero que salten algunos ven que ahora vienen ya ellos cayendo, ¿no? ahora van a venir cayendo más y todo eso pero miren no, que van a venir por acá y ahora les explico cómo funciona pero esto la verdad que va a estar muy, pero que es muy, muy difícil bueno, acá dentro de un poco va a estar cayendo Endermans y bueno, acá están todos estos Endermans y los Endermans tengo que poner un Endermans acá muy difícil la verdad ponerlo pero bueno y los Endermans van a ir viniendo hacia este Endermans y piensan que hoy es todo un bloque y se van a caer y cada vez que se caen bueno, caen a caerse y se quedan a muy poco, bueno entonces bueno este que me persigue a mí y bueno, le pego bueno, para que se tire ahí ¿viste? pero bueno así que bueno este Endermans que voy a necesitar mucho Ender Pearl para poder ponerlo estiquetas también voy a necesitar una vagoneta y todo esto que ven acá algunas losas algunas tipos muchas cosas así que bueno quiero ver algo porque la verdad que bueno ya que vieron esto si pongo en Pacífico ¿el Endermans se muere? es mi verdadera duda creo que sí se va a morir el Endermans pero bueno lo que voy a probar es si voy al mundo normal y pongo Pacífico en el mundo normal y después apenas antes de entrar al End me pongo tipo así normal antes de entrar al End sigue estando el Enderman ahí o ya se murió porque puse Pacífico en el mundo normal vamos a fijarnos eso gente acuérdense esto es una copia del mundo obviamente acá todavía no tenía ni hecho lo de Lend porque bueno acá estaba basándome en lo de Lend ¿no? así que bueno acá pongo todo Pacífico y estoy todo normal acá en esta vida ¿no? y vengo por el portal y hasta estoy en Pacífico ¿no? paso por el portal en creativo apenas toqué en portal ya te coso ¿no? o sea ya todo listo así que bueno vengo por acá que subo bueno no sé por qué está esto así ah porque yo estuve rompiendo ¿viste? porque bueno empecé cuando fui a Lend ¿no? o sea en esta copia tipo sin querer destruir una cosa de Lend ¿viste? porque le rompí así y rompí el portal para regresar al al End normal así que bueno vuelvo por acá y si antes de entrar al End tengo que quitarme el Pacífico ¿no? obviamente esta sala la podría hasta decorar y todo pero bueno ok a ver tengo que ponerme en normal ¿no? y recién estaba en Pacífico entro y seguirá estando el Endermint ahí es mi verdadera duda a ver si me solucionan muchas cosas lo voy a hacer por acá a la granja así que bueno a ver si el Endermint sigue ahí todo vivo y creo que sigue vivo ok entonces bueno a ver y voy a probar si con Pacífico sigue vivo el Endermint creo que no no pero bueno como no se actualiza el End no piensa que entramos normal en Pacífico si se va entonces gente no puedo estar en Pacífico el Endermint pero bueno voy a estar buscando todo tipo de materiales y todo eso en mi mundo normal y bueno que la verdad va a estar muy épica y esta granja te va a generar un montón y bueno voy a estar poniendo un montón más de bloques y todo eso para que no reaparezca ningún tipo de Enderman así que gente vamos a a un corte y vamos a buscar un mineral y capaz ya te la granja hecha no, no aseguro nada gente estoy preparando acá las cosas seguramente en el siguiente clip ya terminé o estoy haciendo la granja y bueno lo que quiero decirles es que bueno con esto acá le agarré unas pocioncitas que ahora le estoy agarrando con estas tijeritas y bueno la verdad que las tijeras me sirven bastante y bueno esto va creciendo acá le puse algunas florecitas y bueno voy agarrando esto y con esto me puedo poder hacer unas velas así que gente después va a haber decoración un poco con velas yo creo así que bueno la verdad que creo que va a estar muy muy épico y bueno entonces le quería mostrar esto que ya puedo hacer este bloque y cualquier cosa también lo otro y la verdad esta abeja acá me sirve mucho capaz después flore para encontrar alguno más y rellenar estas cuatro partes de este árbol artificial que yo mismo me lo cree no por eso acá así cuadrado y sin cosas por ahí no yo creí que así queda bien queda un poco bien así que bueno esta es la zonita de las abejas sigo preparando yo tipo todas las cosas estoy buscando todo esto no y bueno ahora les muestro lo que llevo ahora recién me vine para hacer una tolva y la verdad que tengo bastante pero que bastante hierro la verdad creo que es muy muy cheta esta granja la verdad es que mientras estoy acá preparando todas las cosas más muriendo lo golen ahora les muestro todo lo que tengo para construir agarré cada cosa creo que más creo que agarré de más hojas de más esto después bueno más los y todo esto pero bueno voy a terminar agarrando la cosa y no sé si nos vemos cuando esté construyendo o cuando ya terminada la granja así que gente bueno vamos a le quería mostrar esto de la de esto de la abejita del panal y todo eso así que bueno eso les quería decir nada más ahí están unos cerditos pero bueno gente estoy haciendo por acá esta granjita ¿no? y bueno ahora les muestro como lo estoy haciendo como ven no tengo casi nada importante en el inventario y bueno la estoy empezando ya apenas por acá y bueno ahora les muestro como la estoy haciendo la estoy haciendo al mismo lugar ahí está el pan de obsidiana capaz después también cambio y todo eso pero bueno ok casi me voy para el costado pero bueno o sea vengo todo esto por acá y les quiero decir que tipo bueno ¿qué estoy haciendo para por las dudas no perder nada? me dejo las cosas por la duda en un ender chest si me muero así no tengo ningún tipo de shulker en la mano dejo algunos shulkers en el ender chest ya sé en medio del cagón por las dudas gente y bueno capaz agrande esto de a dos bloques o algo así para ir mucho más seguro así que bueno gente lo que voy a hacer es ahora voy a hacer la granja y capaz ahora ven la granja en fondo o capaz ven a alguien muy decepcionado y que no le salió una mierda se cayó el vacío y todo eso así que gente eso así que bueno ahora les muestro con la granja que atrababa gente estaba haciendo el camino doble y me caí pero bueno por suerte no tenía muchas cosas tenía un cubito de agua un trigo y un poquitín de hojas y bueno era nivel 9 que tampoco es mucho nivel 9 así que voy a ponerme la fauna fuera de la stronghold y bueno tengo que volver a ir por suerte tuve la prevención tuve la idea de no llevar los surcals y todo eso así que gente ahora si va a estar la granja eso quería decir esto así que bueno amigo me acabo de morir por un bug estaba con un pico de diamante una armadura de todo eso y me morí por un simple bug perdí dos enderper pedí un montón de cosas la verdad que fue alto bug tuve que reiniciar Minecraft venía acá y se me aparecía generando un mundo por 10.000 años y se me perdió todo porque volví y se me lagué el Minecraft porque literalmente se me dieron se me dieron las ganas así que gente ahora no voy a o sea esta granja se me va a retrasar un montón más por eso van a ver este video re tarde porque porque esta granja está re dura así que gente bueno voy a tener que recuperar las cosas era un pico de diamante y tipo una vagoneta y unos raíles dos enderper y una armadura que había hecho para matar enderman para enderper del enderman y es una puta mierda Minecraft que me haya hecho esto solo por volver así que es una puta mierda me cago en todo gente terminé de hacer la granja por donde me pongo el enojo del anterior clip pero casi me quedo para el costado terminé la granja como ven acá me quedo un rato acá y ya van cayendo todos los enderman me traje el ender y esto por acá con un montón de cuidado ahora tengo también el camino del tren no sé si lo había mostrado bueno me traje una mesa de crafteo me había caído con una armadura de diamante y un pico de diamante otra vez no porque bueno ok puse el enderman puse a todo y bueno por ejemplo voy a reparar ahora un poco el hacha así que bueno miren como reparo acá el hacha no mientras gano también nivel de experiencia y bueno el hacha ya se va reparando sube nivel 4 no bueno y lo mejor no es es bueno una cosa también son todas las enderpearls que bueno se van almacenando acá y ya tengo tres enderpearls lo malo es que a veces se queda un poco de experiencia acá voy a las tolvas no pero bueno si me quedo por acá quieto van a venir cayendo los enderman no van a ir todos tranquilos y bueno la verdad que esto sirve para reparar una bocha me podría traer una mesa de encantamiento ir encantando libres y todo eso pero bueno para que no me trate de pasar para que o sea para tratar de que no me pase el mismo bug que antes es no es muy buena la granja literalmente ya no es que necesite enderpearls miren ya nivel 8 nivel 8 literalmente soy nivel 8 ya tengo un stack si podría decir bueno a los 16 les voy a decir un stack y bueno se quedan a muy poca vía bueno este va a ser se pueden matar con la mano y todo después si quiero enderpearls no mato con saqueo pero bueno lo que voy a hacer también es miren a ver con saqueo a ver cuántos me dan ok y bueno lo que voy a hacer es para volver y sin el shulker en la mano y con este shulker lo voy a poner el ender chest y después cuando esté en mi casa lo agarro y bueno si hay que faltan cosas acá es que las tuve tipo agarrar hey espera ¿por qué se te pio acá? ¿por qué se te pio acá? ah capaz por arriba de la mesa de crafteo bueno a ver para solucionar esto lo que voy a hacer no pensé que acá tenía algunos bloquecitos más pero bueno lo que voy a hacer es poner uno dos y voy a poner este techo acá listo ahí estamos entonces ahora espera que te mato con la espada ahí estamos para que no se tepeen acá fuera listo ahí estamos los mato con la espada ya subo el nivel re rápido acá dejo la espada acá me agarro un pequito este este por ejemplo ahí estamos y listo acá no se van a poder tepear ni en las hojas no creo que tampoco se pueden tepear así que gente espero que les haya gustado este video la verdad que bueno me costó un montón voy a cada vez que quiera repararme me voy a venir acá a reparar todas las cosas tanto litras como todo todas las litras buenas se reparan re fácil así que gente espero que les haya gustado este video la verdad que bueno me encantó la verdad a mi este video pero la verdad con todo tipo de granja y todas estas cosas muy duras que me recostaron la verdad que que las pasé medio muy mal y bueno es que miren lo vendemos que se van llenando dos stacks por ahí de cosas a ver voy a terminar de repararme el pequito también y bueno es que todo esto es muy buena esta granja la verdad y bueno rellené más no espera rompí por suerte tengo lo que acá ok y bueno tipo y tipo bueno por suerte puse también por acá atrás un poquitín de hojas no para por las dudas que las hojas creo que no se pueden tepear no así que bueno espera por qué rompo tanto es que como el peco tiene eficiencia 5 estoy re re pico picando yo así que listo ok acá podría poner algunas alguna afombra de lana para que bueno no se bugue la experiencia ahí y bueno no pero qué cómo tiene la carencia de interman bueno así que bueno esto bueno con un pico no sé si repararlo acá este pico creo que lo podría reparar minando minerales resto y todo esto espera se te peó ahí arriba entonces no lo había pensado yo bueno eso lo tengo que poner de hojitas así que gente después voy a estar haciendo esta zona más linda con todo tipo de hojas así que gente espero que les haya gustado el video adiós